Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de Bertín Osborne, que lleva una temporadita que hay que ver, ¿no?, cómo está pasándolo de mal, pero bueno, cada uno tiene lo que se busca, quizá. Son unos meses delicados, tanto como para Gabriela, Guiñén, la que se dice que está embarazada de Bertín Osborne, pero también para Bertín, ¿no?, porque cada poco tiene que escuchar pues un testimonio de que sale una mujer nueva que asegura haber sido su amante y le están saliendo muchísimas, ¿no? Bertín, que siempre ha sido como intocable, nunca, mientras estuvo casado con Fabiola, no se hablaba de él, no se decía nada de infidelidades ni de mujeres, pero en el momento que se ha separado, pues como que está viviendo, ¿no?, y como que cada día pues sale una cosa nueva sobre él, él está muy enfadado, muy cabreado de que se esté hablando tanto y poniendo, pero bueno, parece ser que todo lo que va saliendo se va demostrando que en realidad existe, ¿no?, incluso se ha hablado también de que estando con Fabiola pues también le fue infiel, ¿no?, y tampoco lo está pasando nada bien en este aspecto Fabiola, ¿no?, aunque ella se ha quitado parte de la espinita pues dando una exclusiva y llevándose pues un buen dinerito como hace unos días la dio, ¿no?, pero tampoco nos olvidemos a las hijas mayores de Bertín, Alejandra, Eugenia y Claudia que están también muy enfadadas, muy disgustadas con el embarazo de Gabiela y aunque él ha asumido su paternidad y su responsabilidad, ellas, como se ha sabido en los últimos días, han insistido para que su padre se haga las pruebas de paternidad como es normal porque ya se ve que no creen en que este embarazo sea de su padre y que, no sé, o sea, se ve que no lo creen, ¿no? Dice, mi padre tiene 70 años, alguien se cree que nosotras podemos influir en algo pero es normal que la pida, ¿no?, cuando le han preguntado si era verdad que se iban a... ellas habían pedido al padre que se hiciera esta prueba de paternidad. Alejandra, más bien enfadada, pues ha contestado eso, ¿no?, cuando le han preguntado por el tema, que es que ellas no han influido en nada, que es su padre el que también se ve que se ha dicho que cuando llegue el momento, pues quieren que se haga esa prueba, ¿no?, que él quería hacérsela para saber, ¿verdad?, si es su hijo, es el padre o no es el padre, vaya. Bertín, que en diciembre cumple 69 años, sabe que ha mantenido con la paraguaya una relación, pues, larga y que ese bebé es suyo, al menos eso dijo públicamente, que él confesó públicamente que sí que creía que era suyo, pero ahora quiere estar seguro y al principio, pues nada más saltar la noticia, tuvo que hacer frente a todo tipo de comentarios e incluso rectificar algunas de sus palabras públicas, pero lo más que le dolió al artista es ver llorar a sus hijas por cometer un error tan gordo a su edad. Ahora resulta que Graviela, Gaby, como la suelen llamar, está también muy dolida. Ellas, las hijas, no daban crédito a que a estas alturas de su vida y habiendo dejado a Fabiola, su padre hubiera tenido semejante torpeza y no se lo podrían creer. Su padre no ha sido un padre convencional en ningún momento de su vida, pero ellas no esperaban salir con éstas, no se aseguraban desde el entorno familiar. Le cantaron las 40 y les mostraron su tristeza porque hubiera pasado algo así, pero también les dijeron que de ser cierto, pues debía asumir su responsabilidad. Y eso es lo que hizo Bertín, pero ahora las cosas han cambiado radicalmente y es por eso, por lo que han pedido que cuando nazca el bebé se haga una prueba de paternidad para saber si realmente es su hijo. Ya son demasiadas las amantes y mujeres que van hablando de su padre, de Bertín. Y las hijas han escuchado hablar a Gabi, que no se ha tomado nada bien esta historia y está muy dolida, tanto que incluso nos cuentan que no descarta hablar para contar su verdadera historia con Bertín, nada idílica como le hizo ver a Sonsole Sonega cuando habló en su programa de Antena 3. El Bertín ha dejado nada más saber que está embarazada y no asegura que él nunca le dijo que fuera la única, por mucho que ella se empeñe en decir en público que sí, que Bertín no ha estado pendiente de ella, ni le ha hecho ver que podía haber una nueva oportunidad, todo lo contrario, Bertín se ve que ha asumido alguna responsabilidad económica, pero nada más. De momento parece que le está pagando todo, le está pagando pues la ayuda, porque como ella no puede trabajar al 100%, pues le está pagando, no sé, un dinero por las comidas, por mantenerla y todo lo que le haga falta y no sé, o sea que está cumpliendo bastante bien, por lo que dicen por otros medios, ¿no? Ni llamadas ni mensajes para saber cómo se encontraba, ni nada por el estilo, se quejaba Gaby, ¿no? Él lleva semanas casi encerrado en su finca de Sevilla y apenas viaja a Madrid para ver a sus hijos, a los dos que tiene con Fabiola, no quiere hablar ni protagonizar más polémicas, nos cuentan que prefiere que escampe y seguir con su vida, aunque de momento sea difícil, de hecho ha puesto todo en manos de sus abogados y eso le basta, aunque muchos le aconsejan que hable, que deje las cosas claras, veremos si no nos sorprende con alguna exclusiva, que podría ser que Bertín al final sí haga caso a lo que le dicen sus amistades y al final de una exclusiva explicando y hablando, de momento se enfada mucho, como hemos visto en algunas ocasiones, cada vez que la prensa sí lo pilla, por eso no quiere salir de su casa, ¿no? Porque así evita tener que confrontarse con la gente y tener que contestar mal, porque, claro, pues normal, está enfadado, coge mala leche y ¿qué pasa? Pues que en un momento dado, según que pregunta le hagan, pues contesta mal, ¿no? Pues normal y corriente. Pero bueno, iremos viendo a ver qué es lo que va pasando, a ver qué es lo que sale con Bertín y si se hace esta prueba, que confirme si es de verdad su hijo o no es su hijo, porque ya va bastante avanzado este embarazo. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis sobre Bertín y sobre todo esto? Dejar vuestros comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto. ¡Un saludo!